Un homenaje al fionero de la salsa, Federico y su combo latino Ramona le dijo a Pancho que no tenía nada que hacer Y Pancho le contestó, y Pancho le contestó Busca una escoba y ponte a barrer, eso sí que yo no lo haré Busca una escoba y ponte a barrer, eso sí que yo no lo haré Ramona le dijo a Pancho que no tenía nada que hacer Y Pancho le contestó, y Pancho le contestó Busca una aguja y ponte a barrer, eso sí que yo no lo haré Pero que busca una aguja y ponte a barrer, eso sí que yo no lo haré ¿Cómo? Ahora sí Pancho y Ramona, peleaban Pancho y Ramona, ellos se agarraban Pancho y Ramona, junto a ronca piñazos Pancho y Ramona, la mona ramonita Pancho y Ramona, Pancho le decía Pancho y Ramona, no te hagas la bobita Pancho y Ramona, hazme la papita A caballo ¿Cómo? A caballo ¿Cuál María que parejita es esta? A caballo Magia caribeña Como Federico Junior Ahí Magia caribeña ¿Qué? ¿Cómo que no? Salsa Magia caribeña y Germán Lombra Pancho y Ramona Oye Francisco Pancho y Ramona No sea abusador Pancho y Ramona Que ella Ramona no aguanta Pancho y Ramona Tanta pena y dolor Pancho y Ramona Llévala a pasear Pancho y Ramona Llévala a bailar Pancho y Ramona Con Fuerza Rico y su combo Pancho y Ramona Que se si la pone a gozar Ave María Luisito Quintero Oye como suena el cuero Luisito Quintero Díselo tú Federico Junior A los Joquendo Suena el diva bien rico Tócalo Federico Dale sabor Ahora sí Enciéndelo ahora Que salsa Homeraje al pionero De la salsa De Venezuela Federico Y su combo Latino Esto es pa' ti Papá Si Llegaron del baile Pancho y Ramona Pancho y Ramona Otra vez Ramona Se acabó la fiesta Anda y cuélame el café La bonita no miró Le dijo con sensatez Déjese de bojería Que aquí ya no manda usted Bueno Federico Junior Se acabó lo que se da Boopay